Con mucho cariño, Tana, con mucho gusto y con maña, le mando un vivo a Totana, lo más bonito de España. Y en esta divina tarde, como he dicho varias veces, un viva al señor alcalde, que también se lo merece. Pa' que memoria me lleve, en esta bendita hora, le mando un abrazo a nieve, y otro a la presentadora. ¡Viva, Murián y el raiguerón, que valen más ni una joya! El pueblo fuente al amero, otro muy grande a la olla. ¡Viva, Murián y el raiguerón, que valen más ni una joya! ¡Viva, Murián y el raiguerón, que valen más ni una joya! Voy a decirles con esto que son dos de maravilla, pero vaya que maestro que tiene la torrecilla. Me va... ¡Viva, Murián y el raiguerón, que valen más ni una joven! ¡Viva, Murián y el raiguerón, que valen más ni una joven! En esta hora bendita, como pueden comprender, que el habano no lo grita, que el habano no lo grita. Yo lo paro de mirar, muy a gusto y muy contento, pero hasta pena me da Juntarme con un maestro Yo con mi trabajo salgo, no lo paro de mirar Pero puedo yo aprender algo, de un tonto no aprendo nada Voy a cambiar el tema porque me gusta la farra Un vivo a la Avellaneda y un tiro para el Picharra No me paro de ofender, como ustedes bien lo han visto Se quería quedar bien y se ha pasado delito Yo no paro de pensar en esta bendita farra El tiempo de Navidad, que puede hacer la chicha